La Asamblea Nacional aprobó con 105 votos la Ley de Prevención del Lavado de Activos. Esta normativa busca fortalecer la unidad de análisis financiero y económico para combatir ese delito. Además, establece que casas de valores, agencias de turismo y otros sectores tendrán que reportar sus movimientos financieros. En una sesión que no duró más de dos horas, los legisladores dieron luz verde a la aprobación de la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos, que establece, por ejemplo, que los propietarios de agencias de turismo, personas que se dedican a la comercialización de vehículos, notarios, promotores artísticos, entre otros, deberán reportar a la unidad de análisis financiero las operaciones económicas que efectúan y que sean iguales o superiores a 10 mil dólares. Y también otras actividades que pudieran tener que ver con el lavado de activos. El objetivo de la norma es prevenir y detectar delitos relacionados con lavado de activos. Para ello se establece sanciones, para quienes no entreguen información. Por ejemplo, la persona natural o jurídica que no entregue el reporte, será sancionada con una multa de 10 a 20 salarios básicos unificados. Y si lo entrega después de los plazos establecidos, la multa será de 1 a 10 salarios básicos unificados. Para poder reportar los movimientos inusuales de dinero y efectivos. Para mejorar los controles, la normativa señala que en un plazo de 90 días, la unidad de análisis financiero y económico deberá ser adscrita al Ministerio Coordinador de la Política. Durante el debate, el punto que generó controversia tiene relación con la incorporación de una transitoria, que permite al Banco Central instrumentar políticas para disminuir el costo del crédito y financiamiento, a través de la inversión de excedentes y liquidez de las instituciones financieras. Esta es una ley contra el lavado de activos, no es una ley monetaria para cambiar funciones del Banco Central. El documento será enviado al presidente Rafael Correa para su análisis final. Cristian Hidalgo, TC Televisión.